Otro traguito. Otro traguito, si le gusta, eso es bueno. Ya cuando uno pide otro traguito. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este canal. Mis hermanos, vamos a probar por primera vez café de Costa Rica. Yo ya he probado café de Costa Rica, pero resulta y resalta que me mandaron este café. Es uno de los más vendidos de este país, 1820. A lo que he escuchado, se sienten muy orgullosos de este café en particular. Entonces, pues vamos a probarlo. Dice por acá, te acompaña siempre. Me llegó apenas hace un par de semanitas, junto con este bello artefacto que lo agradezco muchísimo, que es el famoso chorreador. Está personalizado y todo. Voy a cambiar esto para que ustedes lo puedan ver, lo puedan observar. Miren qué bello. Está personalizado con el oso perezoso, que justo no tiene tanto tiempo. Tiene aproximadamente 3, 4 meses a lo mucho, que fue declarado como un ícono de Costa Rica, un símbolo de Costa Rica de alguna manera. Que ya conocemos otros íconos como este, que representan a esta bella patria. Como ustedes pueden ver, mis hermanos, vengo uniformado. También este es otro regalo. Yo la verdad estoy súper consentido por los ticos. Cosa que agradezco mucho. Gente que me vea de Panamá, de Honduras, de Guatemala, de Ecuador. Igual se aceptan regalitos de otro país, ¿eh? Yo digo, ahí nomás lo dejo sobre la mesa. Oigan, amigos, bueno, pues espero hacerlo de manera correcta. Mi familia va a probar este café. Espero que les guste mucho. Yo, como les digo, ya he probado La Montaña, que es otra marca de café de Costa Rica. He probado también el Fadiva, que es uno también de ahí de Terrasú. Y el Avestruz, que es un café. También me gustó, la verdad. Un sabor mucho más como fuerte, más así agresivo. Pero bueno, a final de cuentas, este la verdad tengo una expectativa muy alta. Quiero mencionar que no es una mención pagada, no es un patrocinio. Así que si no me gusta, pues lo voy a decir tal cual, ¿no? Ok, amigos, vamos a reaccionar al sabor de Costa Rica abriendo el empaque. Aquí está. Vence el 2 de agosto del 2022. Tenemos mucho tiempo todavía para poder disfrutar de este bello café. Que me gusta el empaque. Para empezar, es un café, un empaque, perdón, que se ve muy agradable, se ve bien, se ve de calidad, digamos, May. Entonces sí como que aporta y tiene sentido el decir que es uno de los cafés con sentidos de Costa Rica. Altas expectativas con 1820, a ver qué tal. Me imagino que hay muchas más presentaciones. Este es el cielo. Vamos a tocar el cielo. Con este café. Espero hacer bien esto, mis hermanos, y me da miedo, la verdad. Pero vamos a intentarlo. Miren, esta cuchara, ah, que por cierto, agradezco aquí a mi tío Soko que me está prestando su cabaña, que como pueden ver, todos los artefactos ad hoc, ¿no? Él es fanático de todo lo que es las antigüedades. ¿Esto será lo correcto? ¿Será lo correcto? Esto es una cucharada, este, muy vasta, puedo decirlo. Creo yo que sí, ¿no? Entonces lo echamos. Yo creo que es suficiente para empezar con el agüita, ¿no? Ya está hirviendo el agua. Vamos a ver qué rollo. Represento a los que llevan la música por dentro, sea salsa, rumba, mambo o flamenco, lo que importa es el sabor y el movimiento. Represento a una raza de colores diferentes que se funden para hacerse transparentes y yo soy el vivo ejemplo de... Ok, amigos, estoy completamente listo para reaccionar al 1821 de esos cafés consentidos. Entonces, a ver, ¿de qué se trata? Espero sí haberlo hecho bien, amigos, y que no me haya quedado muy realito o muy cargado. Si me queda muy cargado, le voy a echar poquita azúcar como para mediar el saborcito, pero se ve bien. Por lo pronto, la experiencia de usar esto es magnífica. La verdad, me gusta, me entretiene. No sé si a ustedes. Si me ves de otro país, ¿utilizan algo similar o cómo le llaman a este artefacto, a esta herramienta para hacer el café? En Costa Rica se le llama chorreador. Y, amigos, salud, pura vida, 1820. Vamos a ver qué tal. Muy rico. La verdad, me transporta mucho a la montaña. Creo que me supo similar. Incluso al Fadiva también. Tienen ese un toque, el toque de tico. Muy rico, muy bueno, pero sí, ya como que ya lo había probado antes, ¿no? Rico. Si puedo destacar algo diferente de 1820 es que tanto el aroma, que es delicioso, y el sabor, que también es delicioso, es un poquito más como, más ligero, más light que los otros. Y eso, la verdad, a mí me aporta mucho. Lo voy a echar poquito azúcar a ver qué les parece a mi familia el café tico. Estoy un poquito nervioso. Incluso, siento como si yo fuera tico y me siento como comprometido que les guste a ellos también el café. Ah, no manches, sí. Sí, es que con azúquita, como yo lo tomo siempre, sí le da otro rollo. Sí, sí, sí. Y le eché muy poquita y sí es otra historia. Muy rico, ¿eh? La verdad, bueno. Mis hermanos, estoy completamente listo para compartir el sabor de Costa Rica. Delicioso, me encantó. Si pudiera casarme con un café. No, no es cierto. Oye, el tema, el término arábico, ¿a qué se refiere? Gente aquí experta en café comente aquí abajito. ¿A qué se refiere? Arábico, pues suena Arabia, ¿no? Arabia Saudita. ¿Tiene algo que ver? No tengo idea, pero dice aquí. Es un café 100% arábica. Así dice, arábica. Cultivado a una altura superior a los 1,300 metros. No sé si a eso se refiera. El término arábica es que tiene que ver el tema de la altura, 1,300 metros. Cada taza es una obra de arte balanceada con un cuerpo intenso de tueste medio. Esto es importante, es tueste medio. Hay diferentes tipos de tuestes, ¿no? Entonces, es un sabor que nace en tierras altas y nos invita a transportarnos más allá del horizonte. Yo me siento en tiquisiamada. ¡Pura vida! Vamos a ver qué les parece entonces a mi familia. Ya estoy listo, amigos. Ok, amigos. Está mi tío Rey. Ya lo conocen, creo, ¿no? ¿Ya ha salido en algún video? Creo, creo que sí. Si lo recuerdan, comenten en qué video salió porque ya no me acuerdo. Ya aquí está servido su café y vamos a ver qué opina del café de Costa Rica que mencionó el Papa. No sé si ustedes sabían este dato interesante. El Papa Francisco mencionó en algún lado, la verdad no lo he visto, pero ustedes me han hecho el favor de pasarme el mensaje y confío en ustedes que mencionó que el café más rico del mundo para él es de Costa Rica. Confío en que sí fue así. Entonces, vamos a ver qué onda un cachito de Costa Rica en esta taza. A ver qué le parece. A ver qué dice, amigos. Hay que captar su reacción. Que sea genuino, ¿eh? Me parece muy rico. Está muy bueno. ¿Sí me quedó bien? Sí, sí, sí. Digo, también ese es un punto. A mí no me hace cargado. Está muy... ¿Sí? Del 0 al 10, ¿qué calificación le pudiera poner? Bueno, no es que sea tan... así tan experto en el café, pero está cerca del 10, digamos. Muy cerca del 10. Muy rico, la verdad. Sí. A mí me gustó. Soy amante de cualquier café si le echo el azúcar. Y este, la verdad, me lo puedo tomar sin problema, sin azúcar. La verdad, muy rico. A mí sí me gustó en lo personal. Entonces, muchas gracias, tío. Vamos con mi abuelita. ¡Cao! Abuelita, pues, ¿cómo ve que estamos haciendo aquí videos de Costa Rica? ¿Qué opina? Muy bien. Saluda a la gente de Costa Rica, mire, ahí está todo. Salud. Salud a Costa Rica. Oiga, abuelita, pues, mire, este es el café. Costa Rica es uno de los países productores de café más importantes del mundo. Y ellos presumen mucho su café, la calidad y todo. Entonces, quiero que lo pruebe y usted me dice qué le parece, ¿sale? Es ahorita sin azúcar ni nada. ¿Quiere que le eche azúcar o así? No, así. Así está bien. Está fuerte. ¿Se le hace cargadito? Sí, cargadito, sí. ¿Y el sabor qué tal? Pero está muy rico. Muy rico. Muy rico el café. Otro traguito. Otro traguito. Sí le gusta, amigos. Eso es bueno. Ya cuando uno pide otro traguito... No, está muy rico. ¡Excelente! Amigos, tengo ahora a mi prima Leslie que nos va a compartir su experiencia. A ver qué te parece este café de Costa Rica. No tiene azúcar ni nada, ¿eh? De repente, no sé si lo hice muy cargado o tú, prueba. Yo, yo te digo. ¡Qué rico! ¿Eso es bueno o eso es malo? Muy rico. No, sí. 10 de 10. ¡Excelente! Bien, bien, bien. Voy a vender aquí café de Costa Rica yo creo porque va a ser un éxito. Sí, está rico. Cargadito, pero rico. Ok, cargadito, pero rico. Es que digo, también si le echas poquito azúcar queda excelente, ¿no? Sí, me gustó. Muy bien, amigos. Continuamos con más. Ok, amigos, continuamos. Ahora mi papá va a probar un cachito de Costa Rica está en esta taza y, pues, la verdad yo estoy muy contento de que mi familia esté probando cosas de allá de Costa Rica. Ustedes saben que me gusta mucho todo lo que me mandan de allá, disfrutarlo y todo y compartirlo en familia pues creo que es mucho mejor. Una reacción genuina, ¿no? ¿Qué le pareció? Pura vida, ¿no? Eso es todo. Mi abuela se la sabe. Pura vida. Pura vida este cafecito. Está bueno, ¿no? Sí, es rico. No tiene azúcar ni nada, pero digo, así mero. Continuamos. Amigos, esta es la última reacción. Él es mi tío, mi tío Robert. Oiga, no, pues este es café de Costa Rica. A ver, ¿qué le parece? No conoce Costa Rica, ¿verdad? En el mapa nomás. En el mapa nomás. Perfecto. Vamos a ver qué le parece este café de Tiquicia para el mundo entero. Uno de los mejores países en producción de café. Ese está así como lo serví. Tal cual. Sin azúcar ni nada. No sé también si lo serví bien porque me pueden decir eh, lo serviste muy muy ralito, muy cargado. Está perfecto. Está rico, ¿no? Y así sin azúcar. Así perfecto. Excelente. ¿Un 10 de 10 o qué? Un 9, un 9. No se vuela, no se vuela, no se vuela. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Pura Vida. Que Dios siempre me los bendiga. No dejen de regalarme cosas, la verdad. Me siento muy apapachado. Me gusta compartirlo aquí con la family. Ya el lunes, ya mañana me llega otro paquetito de café, la verdad. Gracias por ello. Gracias por todas las muestras de cariño, de amor. Y pues un fuerte abrazo también a la gente de Panamá, de Guatemala, Ecuador, de otros países que ven este video. ¿Ya han probado el café de Costa Rica? Comenten aquí abajito. Pura Vida, que Dios siempre me los bendiga. Hasta luego. Listo. La neta, sí les gustó. La neta, sí está rico. Bueno, a mí sí me gustó. Y eso que ya no está caliente. No, sí me gustó, machín. No, gracias. La neta. Ja, no. No. No,